La campaña actual que tenemos, es bueno recordar porque a veces se nos olvida, tiene objetivos de corto plazo en términos municipales y un segundo plazo, una segunda batalla, una segunda fecha de choque, que es congresual y presidencial. Ha pasado desapercibido y es normal en un país donde, vamos a estar claros en algo, la gente identifica poder con presidencia. Un país donde la separación de poderes es casi una ficción, porque los congresos, sobre todo durante buena parte de nuestra vida republicana, han sido controlados por el mismo partido del Ejecutivo. El Congreso pocas veces es un contrapeso. Lo ha sido a veces. Siempre hemos citado el caso de 1996-2000, cuando aquel primer gobierno que encabezó el presidente Fernández tuvo, entre otras cosas, una serie de logros muy evidentes, tal vez porque el contexto lo obligaba, además de que era una primera administración del grupo que estaba a su lado, tenía una situación que lo obligaba a negociar, que por cierto, una de esas negociaciones fue brillante. Cuando consiguieron el apoyo de un grupo de diputados de la oposición, le aseguraron una presidencia a Peguero Méndez y le dieron, le tocaron por tercera, como se dice en lenguaje de béisbol, a la mayoría que en ese entonces tenía el Partido Revolucionario Dominicano. Aunque eso duró unos meses, igual ayudó, sobre todo en materia de algunas aprobaciones que eran necesarias. Pero vaya de que se lograron consensos, es decir, gobernar con un Congreso en contra tampoco implica que usted no va a lograr consensos. Por mucho que se diga y se niegue, procesos como la privatización de las empresas que se habían heredado parte de ellas se hizo con consensos, con la oposición y con el oficialismo. Dicho sea de paso, el tiempo ha pasado y en eso no hemos mejorado. Creo que hemos dado para atrás. El votante dominicano en eso penosamente ha tenido una complicidad cultural por aquello de que no ha aprendido a fraccionar su boleta. Hay una especie de fidelidad, no solo cultural, sino clientelar en la idea de votar por el mismo color de un partido en todos los cargos. Y eso, entre otras cosas, ha contribuido con darle a los presidentes, y digo los, porque Hipólito gozó de eso y vaya qué provecho le sacó con su aprobación de su reelección. Y luego del 2006 en adelante, el Partido de la Liberación Dominicana, en las diferentes administraciones que ha tenido en la adelante, ha disfrutado de esa misma situación. Yo no le llamo a eso como tampoco le voy a poner el famoso mote de mayoría mecánica. ¿Por qué no? Eso se obtiene con votos. Y mientras se obtenga con votos, en elecciones que sean consensuadas y reconocidas, la culpa, insisto, yo señalo más a la cultura política que todos compartimos que al hecho de que un partido lo desee y lo logre, porque ese sea el objetivo de los partidos, acumular la mayor cantidad de poder. Ojalá ese poder, cuando se acumulara en esas enormes proporciones, fuera para hacer cambios trascendentales. Esta legislatura, que va a concluir dentro de poco tiempo, es el mejor ejemplo de que esas grandes concentraciones de poder, la mayoría de las veces son inútiles. No ha habido en estos cuatro años, primero no ha habido una enorme cantidad de leyes aprobadas importantes, creo que solamente vamos por cuatro o cinco en la legislatura completa. Y de las cuatro o cinco, la más importante, o las dos más importantes, que son la del régimen electoral y ley de partidos, son dos graves fracasos a la hora de colocar en práctica el texto aprobado. El texto ha demostrado, en cada una de las situaciones en las que ha sido llevado ante una alta corte relacionada a los temas de constitucionalidad, ha demostrado, señores, sus enormes fallos. Ahora bien, dentro de esta situación que tenemos, me quiero referir, en la última parte del comentario, al tema municipal. Los municipios, dada la situación de tener otra vez elecciones separadas, aunque separadas por un par de meses, lo que aprovecho para decir y recordar mi posición, nunca debió volverse unificar el año electoral, debió permanecer tanto elecciones municipales como congresuales en el término de los dos años intercalados. Le daba a cada presidencia el chance de ser medida, de recibir una especie de referéndum validatorio en la mitad del proceso presidencial. Pero ese es tema de esa harina de otro costal. Lo que nos resulta importante aquí, y a lo que mejor provecho le podemos sacar como ciudadanos, es a que en algunas demarcaciones, más que en otras, pero yo diría que en la mayoría, por primera vez en mucho tiempo, parece que la oferta, tanto de candidatos como las ofertas individuales, parece que pueden enriquecer el debate. Parece. El Partido de la Liberación Dominicana tiene como candidato a una persona que nadie duda la enorme capacidad que tiene en materia de dominio de los temas municipales. Es un técnico formado, es un técnico comprobado, es una persona con la que muy bien vale la pena conversar sobre políticas municipales. Tengo mis serias dudas, quizás en el tema de ejecución, porque él perteneció a una administración donde no se hicieron las ejecuciones, que tal vez su presencia ahí validaba, pero no deja de ser un buen candidato. El retiro de David Collado le abre paso a Carolina Mejía, quien debe, tan pronto como en los próximos días, comenzar a cimentar su oferta estructurada en propuestas en diferentes puntos. Ya incluso participó de esta marcha caravana del día de ayer, una especie como de bautismo de masas. En el lenguaje militar se habla de bautismo de fuego cuando un equipo o varios equipos por primera vez son probados en combate. Bueno, lo de ayer podría llamarse un bautismo de masas. Da la impresión de que arranca con importantes endosos, tanto por parte del propio Collado como del momento actual político que se vive. El distrito siempre ha sido una demarcación desde hace muchos años, que por sus condiciones, que por su nivel de poder adquisitivo, por su nivel incluso educativo y en la formación de los individuos que allí residen, casi siempre ha tenido una cultura muy antipoder, ha tenido una cultura muy crítica con el poder. Fue como ese bastión de oposición muchas veces, lo fue muchos años. Y bueno, da la impresión de que en estos momentos es un, insisto, es un escenario excelente para este tema del debate electoral. Pero no me quedo ahí. Hugo Veras, quien representa un partido que tal vez dentro del tema político se suele criticar mucho y con razón por el rol que tal vez en los últimos años con el liderazgo de Miguel Vargas Maldonado ha jugado. Pero hay que decir que es un candidato que si algo lo ha destacado, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, es que desde que salió al ruedo, salió con una oferta adelante, salió hablando de temas municipales, cambiar el orden, el sentido de ciertas calles en ciertos horarios, de acuerdo a las necesidades, que en esos horarios obviamente se tiene en dirección hacia los puntos de trabajo, ha hablado de temas relacionados a los desechos sólidos, tiene propuestas interesantes en muchísimos aspectos. Pero, por si todo esto fuera poco, surgen ofertas de los partidos llamados alternativos o de los partidos que uno a veces le dice, quizás sin querer, es un sello que no es bueno el de partidos pequeños, pero sí de partidos alternos a los tradicionales, como el caso de Bartolomé Pujals, quien normalmente está en discusión en redes sociales, está en discusión en programas, ha venido aquí y ha hablado también de una temática de oferta y habla con un estilo de devolver la ciudad, por ejemplo, al peatón, de devolver la ciudad al caminante, de dar una primacía nueva vez a una serie de derechos individuales que echamos en falta muchas veces cuando recorremos la ciudad. Menciono solamente el caso del distrito. Bien, pudiera ir a otras demarcaciones donde también se está produciendo por primera vez, dado el choque, ah, bueno, no puedo olvidar porque quizás no sería bien visto, van a creer que esto es un plan, sobre todo entre Esteban y yo, si no menciono al candidato a la fuerza del pueblo. ¿Al partido de los trabajadores? No, ya no, arranqué con Domingo. ¿Al partido de los trabajadores? Sí, arranqué con Domingo. Primero que mencioné por Domingo. Tú has mencionado, los que tú has mencionado ciertamente tienen... Propuesta. Tienen buenas propuestas. Digo, todavía Carolina tiene que presentar la suya. Carolina tiene que presentar la suya, le falta por presentar la suya, pero como quieras, es una candidata atractiva. Ahora, Johnny Ventura, si tú lo dejas afuera y no por politizarlo, la verdad es que... Estaría mal, estaría mal. No, no, no estaría mal. No estaría mal porque... Johnny Ventura ya fue alcalde. Sí, sí, hace mucho. Fue alcalde hace 20 años, 21 años. 21 años. La alcaldía de él no fue una gestión buena. O sea, ya debería estar ciertamente en retiro en cuanto a lo que tiene que ver con la pretensión de administrar... Pero es su derecho. Pero es su derecho. Ahora, cuando los comentarios con relación a lo que tú dices, porque tú estabas ponderando la calidad de los candidatos que tenemos, que ciertamente cualquiera de esos que gane... Ahora, si mañana Johnny nos sorprende y dice que va a poner la planta nuclear del señor Burns, algo así, nosotros decimos, bueno, ¡Qué buena propuesta! Porque al final, insisto, la clave aquí tiene que ser que se enriquezca... Por cierto, cuando estoy diciendo esto del distrito, que bien pudiera extrapolarlo a otras demarcaciones del país, insisto que podría darse en el tema del debate municipal algo nunca antes visto en relación a que... Hay buenos candidatos ahora. ...a la propuesta. Porque ¿qué es lo que hace un buen candidato? El peinado, la imagen, lo bien que se ve, lo simpático que nos cae. Bueno, esos son elementos que adornan. Ahora, la clave, el epicentro, el núcleo, es la propuesta. Debe ser la propuesta. Sí, también. Que usted... Bueno, aquel eslogan que utilizó Danilo en el 12, que era largo pero bueno. Después prefirieron sustituirlo por un eslogan de un jingle, no estuvo mal mercadológicamente, pero era bastante bueno aquello de seguir lo que estaba bien, cambiar lo que estaba mal, y hacer lo que nunca se había hecho. No estaba nada mal en materia electoral. Sobre todo para el tema de tratar de diferenciarse con lo anterior, con el tema de Fernández, de Leonel Fernández, aunque fueran del mismo partido. La parte municipal hay que seguir insistiendo. Además de que la división de poderes, por ejemplo, entre el ejecutivo y el legislativo ha sido muy dañada por la relación que ha tenido presidente y congreso en los últimos años, hablo de lustros, quizás de décadas, también el poder municipal ha sido muy afectado por dos razones muy básicas. Primero, porque nunca ha tenido la asignación presupuestaria que la ley dice, ni siquiera la aprobaba en el año 2003-2004, cuando se aprobó la idea del 10%, lo más cerca que estuvo fue un 7.6%, hoy está un 2.3, 2.4%, es decir, solo ha descendido en la medida que ha crecido el monto del presupuesto. Hay quien dice, puedo entenderlo, aunque no apoyarlo, que teme que si se cumpliera la ley, al colocarle unos recursos en las manos, autoridades que no son debidamente, pues, de alguna manera fiscalizadas, estaríamos en un enorme riesgo de corrupción, pero cuando no lo hemos estado, lo primero. Lo segundo, la ley, si está ahí, es para cumplirse. Si no se puede cumplir, hay que derogarla y cambiarla por una que se cumpla. Pero hay que cumplir la ley. Además, que alguien diga, ay, pero esa autoridad no se fiscalice. Bueno, porque se fiscalice. Porque a alguien le estamos pagando para que la fiscalice. Yo estuve ayer en la zona oriental, que tú conoces muy bien porque eres, pero yo quedé sorprendida, yo me preguntaba, ¿pero qué es lo que ha hecho el cañero en esta zona? Yo estuve por la carretera Mella, por ejemplo, pero yo, ninguna calle está señalizada e iluminada, es el caos, ni siquiera una raya amarilla en el medio que te pueda dividir una caos. Yo te voy a contestar con una oración. Alguien de aquí, por ejemplo, en alguna oportunidad, cruzando la zona oriental, ha debido tomar, seguro, el momento donde confluyen las Américas y el término de la 25 de febrero para tomar la carretera a la autopista de San Isidro. Donde se toma esa confluencia, nace, hay un ramal hacia la avenida ecológica, donde ahora hay muchos apartamentos, donde hay un, el boom más importante en materia inmobiliaria de Santo Domingo Este se está dando justo en esa dirección. Hay torres importantes ahí de niveles. En dirección hacia San Isidro Metido, pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué problema tenemos? La vía que viene, que proviene en dirección este oeste, ese ramal cruza esa zona donde confluyen y donde nace la autopista de San Isidro. No hay un letrero en el carril que viene que diga no entre y hay gente que ha entrado y se ha accidentado y hay gente que ha entrado y ha estado por provocar accidentes terribles. Vuelvo al tema macro y diré que Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, donde van, señores, van a chocar en Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, que siempre ha sido como diputado, les reconozco, ha tenido siempre una gran preocupación en el tema municipal, en el PLD. Siempre ha sido un municipalista, aunque esté en el Congreso. Va a chocar con él, Francisco Fernández, un anterior alcalde, aunque tuvo muchas críticas, yo pienso que de los que ha estado ahí tiene la gestioncita más regular de todos. Recuerden que nunca en Santo Domingo Norte nadie ha repetido la alcaldía, nadie la ha repetido ni de manera consecutiva ni de manera alterna, ni Lois, ni Jesús Félix, ni ahora Polanco, que ni siquiera fue elegido candidato por su partido, no han podido, ninguno de los que han estado, lograr repetir. Y que no se nos quede Encarnación, que ahora por otro partido anteriormente estaba en el PRM, ahora Julio Encarnación, otro municipalista, anteriormente diputado, también está en la competencia. Da la impresión, insisto, de que las condiciones están dadas en la mayor parte de los grandes municipios para que el votante tenga uno de dónde elegir, pero también tiene que exigirlo, tiene que exigir la mejor propuesta. Lo que vote, al final, va a tener una consecuencia, sobre todo si se convierte en la elección que termina ganando las elecciones, invistiéndose del poder municipal, y en los próximos años tendrá entonces que cumplir, porque no es un cheque en blanco lo que se le entrega, porque para muchos es así, y luego esos reclamos, tratar de convertirse en hechos, en políticas directas. El regidor que usted elija, y por cierto, con eso nos vamos Francis, recuerde que es el ayudante, es la ayuda que tiene el ciudadano para fiscalizar, para filtrar en la sala capitular cuáles políticas sí llegan a ser aprobadas y cuáles no. Por eso elegir el regidor no es ni un pasatiempo, ni es un complemento de la boleta como mucha gente cree. También es importante escucharlos, saber de dónde provienen, cuál ha sido su actividad en política, en negocios, en la academia, en la comunidad, y saber cuáles son sus compromisos. Apunte esos compromisos en su memoria o incluso por escrito, porque esos compromisos son los que luego nos permitirán exigirles a ellos también. El nivel de gobierno municipal afecta nuestras vidas y es el que más cercano tenemos para la resolución de nuestras problemáticas.